L.L.C. Ok, Pochinki es la ciudad hermano Hemos venido preparados Vamos a demostrar de lo que estamos hechos La isla es nuestra Espero que cojas tu mejor arma Apuntes y dispares Si aquí quieres ser el rey, tú prepárate a sentir No se trata de matar, se trata de sobrevivir Aquí el más fuerte es el más inteligente Corre y súbete a ese bug y nos marchamos a por gente Headshot Prendo fuego en cercanías Con un cóctel molotov abrazo todas vuestras vidas Para los juegos del hambre tengo este guiño Esto no es igual, esto no es juego de niños Rap, escucha atento El mundo es tu enemigo ¿Estás vivo o estás muerto? Rap, a sangre fría Aquí nadie es amigo Si te ven, guerra en tu vida Y no, no tengas miedo si quieres vivir Tú mira al frente si quieres seguir No hay nadie, nadie en este battle Go player, uno Luchando para sobrevivir Si tú quieres vivir, no te lo puedo permitir De nada sirve si tú huyes o si te ocultas No lo haces imposible, solo me lo dificultas Se siente la presión, el área se hace más pequeña Campeas por ahí y te escondes como nena Qué pena, amigo, porque ya te encontré Mataste a mi colega y ahora yo me vengaré Te perseguiré, te buscaré, te voy a reventar Tu muerte no será en vano, pues tu equipo a mí me servirá Haré de todo con tal de ganar Ten cuidado con tu moto porque puedes explotar Sigue escondiéndote como una cucaracha Nadie puede detenerme porque hoy estoy de racha Ya llegó el que te despacha, yo cumpliré mi meta Seré el número uno de esta isla y del planeta Rap, a, escucha atento El mundo es tu enemigo ¿Estás vivo o estás muerto? Rap, a, sangre fría Aquí nadie es amigo Si te ven, guerra en tu vida Y no, no tengas miedo si quieres vivir Tú mira al frente si quieres seguir No hay nadie, nadie en este battle Yo plané, un no Agazapado, los tengo a tiro Llevo una mira por cuatro Gracias al casco se salva del disparo Yo llevo una sartén para golpearte el cráneo Interesante, al final quedan muy pocos Campeando durarás mucho menos que los otros Es peligroso como cruzar ese puente Puedes correr mucho pero nunca de la muerte Yo sé que tú planeas emboscarme Pero cuando yo llegue no tendrás ni tiempo para dispararme Porque mi estrategia es sorpresiva y agresiva Es más, tú no lo sabes pero te tengo en la mira Pum, disparo, directo en la cabeza Se nota que te falta más habilidad y destreza Quedamos solo dos, ahora te demostraré Que yo soy el mejor, en este juego ganaré Rap, a, escucha atento El mundo es tu enemigo ¿Estás vivo o estás muerto? Rap, a, sangre fría Aquí nadie es amigo si te ven que erran tu vida Y no, no tengas miedo si quieres vivir Tú mira al frente si quieres seguir No hay nadie, nadie en este Battleground Un player uno Un player uno